Otro movimiento telúrico se acaba de registrar, si usted no lo sintió, ya le informamos los detalles a las 17 horas con 8 minutos. Ahí tiene usted en pantalla la información oficial proporcionada por Incibume y Conred que da cuenta de que este movimiento se registró con una magnitud de 4.5 en la región epicentral del departamento de Escuintla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las autoridades y encargadas de este tema, específicamente el Incibume, aseguran que es totalmente normal que este tipo de sismos se registren diariamente en nuestro país. Lo que ocurre es que la mayoría no son perceptibles para los humanos, pero en las últimas horas lo que ha alertado a los guatemaltecos es que estos sí han sido sensibles. Bueno, hace tan solo unos minutos entonces le dábamos a conocer de que se acaba de registrar el último de ellos. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Lo primero que recomiendan los expertos es mantener la calma, no salir corriendo porque esto puede empeorar la situación. Hay que anticiparse al peligro identificando los sitios de alto riesgo en su casa, en el centro educativo en donde se encuentre, si esto fuera así o en el lugar de trabajo. Recuerde que ya hay muchos establecimientos, muchos colegios de hecho que están ya bajo un sistema híbrido de educación. Reúnase con su familia para definir de forma participativa el plan de emergencia en caso de un sismo, así como las rutas para la evacuación de la vivienda. Otro de los detalles que debe tomar en cuenta es de asegurarse de conocer la ubicación y la forma de cerrar los registros de agua, gas y dónde corta la electricidad. Ahí también en pantalla tiene algunas recomendaciones. El plan de respuesta, como ya lo mencionábamos, ubicarse en algunas de las esquinas de su vivienda en lo que pasa el sismo. Y por supuesto, tener el conocimiento de todo su núcleo, no solo en la casa, sino también de su comunidad. Saber qué van a hacer una vez haya pasado el sismo. Hay que tener un plan del antes, el durante y el después. Mantener siempre listo un paquete de emergencias con botiquín de primeros auxilios, radio, pilas. Por supuesto, todos estos son artículos que deben de llevar la mochila de las 72 horas. Precisamente tiene ese nombre porque el objetivo es que durante 72 horas o tres días, quien porta la mochila puede abastecerse de alimento, también de medicamentos y de alguna mudada para cada miembro de la familia. Verificar con frecuencia la fecha de vencimiento, por supuesto, tanto de los alimentos como de los medicamentos que se porten dentro de esta mochila.